Llevo una vida triste Siento como un arrebato Que me encuentro con suelo Hace los días vestidos Hace los días genial Pero eso sigo esperando Que el amor regrese a mí Ven amor, dame tu belleza Ven amor, dame mi belleza Ven amor, dame la vida Ven amor Ven amor, dame tu belleza Ven amor, dame mi belleza Ven amor, dame la vida Ven amor Salgo a caminar y miro Hace todas partes Voy buscándote en silencio Puedo encontrarme Le pregunto a las estrellas ¿Dónde estás ahora? Con su luz, belleza me besa Porque mi amor Solo te hablo de hijos Solo te hablo de hijos Pero eso sigo esperando Que el amor regrese a mí Ven amor, dame tu belleza Ven amor, dame mi belleza Ven amor, dame la vida Ven amor Ven amor, dame tu belleza 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 ¡Ven amor!